¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedes decirnos sobre tus primeras semanas a Grenoble? ¿Cómo se ha pasado la integración? ¿Cómo se ha pasado la découverte del club? Franchement, antes de hablar del fútbol, yo he descubierto una muy buena ciudad. Una muy buena ciudad, con un poco de ganancia, no es la misma atmósfera. Hay la calor, eso hace bien, todo va bien para mí en el fútbol. Y sobre el terreno, yo he sido muy bien accueil. Yo creo que todo el mundo lo sabe, es un muy buen grupo, con muchos buenos amigos, buenos jugadores. Y nuestra integración fue muy fácil. Un año antes de llegar a Grenoble, tu parles plutôt a la etage del dessus. Creo que Nantes se te ha mostrado interesado. ¿Estas vécu tu llegas a Grenoble un poco como un pas en arrière, o un nuevo départ? Honnêtement, no te voy a mentir los dos, es decir que es un pas en arrière. Porque, hoy en día, somos una equipe en toda humilidad. No tenemos una equipe con el más grande budget del campeonato. Es decir que Gangon es un club que vise la montaí todos los años. Pero, honnêtement, yo creo que eso va a hacer de bien también. Yo creo que todavía tengo todo a probar. Porque, menos de nada, yo no hice nada en el medio profesional. Y pienso que es bien, es una buena cosa. ¿Cómo te encuentras los primeros matchs de la equipe con dos configurations diferentes? Porque, ahora, hay muchas ocasiones con Sochow, mucho más. Yo creo que es muy agradablemente sorprendido. Yo creo que hemos hecho dos muy buenos matchs. Plus Sochow, pero creo que el campeonato de Juárez también fue logrado. Creo que solo un but, solo un but. Y que la victoria no había sido volada allí. Pero, honnêtement, es agradablemente sorprendido. Yo creo que la equipe juega bien. Men de nada, intentamos de jugar al Ballon. Y que hay buenos jugadores en todas las lignas. Entonces, creo que podemos hacer mal a muchos equipos esta semana. Es un paradoxo. No sé si tú subió los matchs de la semana, pero creó mucho más ocasiones esta semana. Pero, ¿cuál falta más de algunos butos para validar el juego que es fornido? Yo creo que el club también ha bien reclutado. Creo que hay otros jugadores que nos hacen mucho bien. Pero, como dijimos, la mayonaise offensive va a prender realmente. Creo que sea sobre el banco, para los entrenamientos. Como se hace parte para mí, desde que estoy llegando por el instante. O sea los que debemos, creo que tenemos realmente buenos jugadores que pueden hacer la diferencia a todo momento. Entonces, creo que cuando la ANS va a prender, se va a hacer mal. Para los jugadores que no conocen los jugadores que no conocen los jugadores, como jugadores, como jugadores, como jugadores, como jugadores, como jugadores, como jugadores? ¿Puedes describirlo? Yo creo que pase a ese gym y diría que soy un jugador de ambiencia. Yo creo que soy un jugador de ambiencia. Yo quiero aportar de la folia en un match. Yo quiero hacer crecer los supporters. Yo quiero ir de l'avant. Yo me baso en el terreno. Yo creo que soy un ganador. Yo no quiero perder. Yo quiero hacer el show también. Yo quiero dribbler. Yo quiero hacer marcar y marcar. Es un jugador offensive. La petite roulette, ¿es la especial? ¿Tu lo has hecho varias veces en el último match? No, pero en ese momento, yo había un poco ratado mi control. No había nada más de soluciones para me atraparar. ¿En el fondo de la tag? ¿Dónde te sitúes mejor? ¿Dónde estás más a la vez? Honnêtement, eso me parece bizarro, pero no tengo ninguna preferencia. Yo soy a la izquierda, yo soy a la izquierda. Yo soy a la izquierda. Yo soy a la izquierda. Yo soy formado. A la base, yo soy número 9 de formación. Cuando yo soy profesional, me basculé sobre el lado izquierdo. Me basculé sobre el lado izquierdo. Me utilicé un poco sobre el lado izquierdo. Honnêtement, todos los postes de la tag. Yo me siento bien. Tu l'as d'ailleurs plutôt démontré contra el Red Star. Tu as jugé sobre los tres postes. Tes entrées en juego son plutôt bonnes aussi. Est-ce que hay un poco de frustración de no haber más tiempo de juego en el début de la saison. Vu la concurrencia, es difícil, jimagine. Bien sûr. Après, yo soy un batón. El club me ha recrutado. Yo creo que no sé por nada. Hay una equipo que ha estado en place. Y ha hecho un buen trabajo la saison. En fin de saison. Para el momento, es normal que sea el que juega. Luego, yo vine de arriba. Yo observé un poco. Y hago lo que tengo que hacer sobre el terreno. Cuando yo entro. Cuando yo empiezo a la mano. En todo caso, yo estoy prêt a débutar el batón. Sí, sí. Tu as vu tirer quelques coups francs samedi dernier. Est-ce que les coups de pieds arrêtés, ça fait aussi partie de ta palette ? Tu aimes bien les tirer ? Peut-être que tu vas demander à les tirer un peu plus pendant la saison. Non, après, ça se fait naturellement. J'ai un pied pour ne pas me vanter, j'ai un bon pied. Je suis capable de traper les corners et les coups de pieds arrêtés, coups francs, etc. Donc, je les démontre à l'entraînement. C'est tout naturellement que l'équipe et le staff me font confiance pour les prendre quand je suis sur le terrain. Pour dehors et se rendre ? Oui, après, ça va être un gros match. Comme je l'ai dit, on est une équipe vraiment humble. On sait où on se situe. On ne se prend pas vraiment pour des autres, même si on a gagné le dernier match. Même si on reste sur deux bons matchs. Parce que là, ça va être un déplacement compliqué. On connaît l'atmosphère et le contexte là-bas. Ça va être un bon match. Ils ont une bonne équipe. On a regardé un peu les vidéos, etc. Ils ont une bonne équipe sur le papier. Après, je pense qu'on arrive quand même en confiance. Et c'est à nous de commencer à se battre et faire notre jeu, tout simplement. Jusqu'ici, le résultat est un peu paradoxal. Ils ont gagné à l'extérieur, mais ils ont perdu chez eux. Ça donne des idées ou ça incite un peu à la méfiance ? Les deux. C'est sûr que perdre à domicile le premier match de la saison, c'est sûr que pour une équipe qui arrive comme nous pour jouer contre chez eux, c'est sûr que ça nous donne un peu de confiance. Alors, on se dit qu'ils sont friables un peu à domicile peut-être. Là, on ne sait pas. Mais après, comme je viens de le dire, chez eux, c'est toujours compliqué. Il y a une grosse atmosphère. Il y a une grosse ambiance chez eux, c'est un gros stade. Donc, il va falloir se méfier quand même. Moi, juste pour rebondir sur la question de Fred, est-ce que tu disais tout à l'heure en arrêt grand-là ? Est-ce que tu t'es fixé un objectif pour toi ou pour l'équipe ? Bien sûr, un objectif personnel toujours. Je pense que les joueurs qui aspirent à l'eau au niveau, toujours des objectifs perso. Ça restera perso du coup. Mais l'objectif général de faire la meilleure saison possible avec l'équipe, gagner plus de matchs, comme ça qu'on va avancer. Faire des séries en Ligue 2, honnêtement, tout le monde peut battre tout le monde. Franchement, même s'il y a des équipes qui sont sur le papier, qui ont des plus gros budgets, etc. Voilà, on reste en Ligue 2. Tout le monde peut battre tout le monde. Et je pense que c'est à nous de gagner plus de matchs possibles. Tu penses à une place au classement peut-être en particulier ou pas ? Parce qu'il y a deux saisons, ils ont réussi à batailler pour les places de barragistes. Non, honnêtement, on ne peut pas vraiment se fixer. Comme je l'ai dit, à part si on a un vrai gros championnat, on ne peut pas se fixer de place. Après, c'est sûr, on ne va pas finir dans les trois derniers, les quatre derniers maintenant. Mais il faut prendre les matchs chacun à leur tour. Je pense qu'il ne faut pas se mettre de pression particulière. C'est sûr qu'il y a un maintien à aller chercher, c'est l'objectif. Mais il ne faut pas se mettre de pression particulière. Il faut gagner les matchs chacun à leur tour, tout simplement. Un petit mot sur Guingamp sur ce début de saison. Tu es surpris par le résultat. Et un petit mot sur le but de Livoland que tu as dû voir, j'imagine. C'est sûr que ça fait plaisir. Même si je suis parti, j'ai fait presque cinq ans là-bas. J'ai encore beaucoup d'ex-coéquipiers qui sont devenus des amis naturellement. Je suis très très content pour eux, très très content pour Jerem aussi, pour Livo. Il a mis un très gros but. C'est un mec qui ne lâche rien de la première à la dernière. Donc, il mérite. Il mérite et j'espère qu'ils vont faire la meilleure saison possible. C'est quand ? Le 13 janvier. La date est déjà matinée. Le 13 janvier. Ici, le premier ? Non, c'est la balle. La première sur le tour. On a coché la date, on est prêt. C'est tout bon ? C'est bon. Merci Mathias. 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 Gracias por ver el video 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 Alex la facultad de ser mejor en las transiciones ofensivas. En las transiciones, yo creo que estamos en una equipe de la segunda parte de la saison passada. Yo espero que mi equipe en ataque placé es mejor. En ataque placé, vamos a encore mucho para pasar. ¿Vos trabajáis mucho en vídeo? ¿Hay una atención particular en esta saison? No, desde la saison passada. ¿Hay una análisis de vídeo? Sí, sí. Porque es una charge muy lourda para el staff. Y eso nos permite de dar tiempo para otras cosas. Pero es verdad que yo en hago mucho. Por momentos, yo sé que es muy largo, pero hay buenos retos de los jugadores. Y ellos son aplicados y las imágenes. ¿Es más fácil de mostrar al jugador lo que ha hecho bien o que ha hecho mal? Sí, en un aspect pédagogico, es verdad que es un très, muy útil. Justo, la pastilla, ¿vos analizé un poco? Sí. 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 en el caso de la gente partiera con el sourire, por ejemplo, el contenido de suerte es también que hace parte de la satisfacción. Sí, también es la historia del match. Hay que tener más ocasiones, hay que tener más, hay que tener más rebondissements, con los dos ganaderos, lo que es bastante raro. Pero tenemos todavía más de margen. Pero la prioridad es que se mete de poquets. Evidemment, cuando ganamos los matchs, los gente son más más contentos. En el plan de efectivo, se ha hablado de un defensor central. ¿Para qué es posiblemente un defensor central? Sí, sí, sí. ¿Es siempre el caso? ¿Oes es el caso de Galitán Paquiez, la semana anterior, a dado una más opción? Sí, pero hay más opciones. Pero hay que tener más opciones. No se ha hecho de la carrera. No se ha hecho de la carrera. No se basa en un match para tener una conclusión definitiva. Si hemos tomado la decisión, el jugador va llegar. Así es. ¿Es siempre Diara? Sí, sí. Es una buena opción de la concurrencia. Sí, sí. Sí, sí. L'objectif de esta temporada, cuando llegamos a la conclusión, fue de amener la concurrencia. Seine, evidentemente, pero no tan importante, pero que hayan, a cada vez, una verdadera opción, con un verdadero choix. Para mí, no me interesa. Pero, lo que me interesa, es mejorar la equipa. Y tener un jugador para decirle al jugador que tú vas a ser reemplazado. No me interesa. 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 Lo verá. tienes que verlo con la función, ¿cuál sí? ¿Cuál está sucediendo? Est-ce que la performance se ciblen en un lugar donde sea un poco más frágil? No. No me interesa. Pero no, el defensor, por el momento, es el último. ¿Los éventuos départos, o por el momento, las portes? De todas formas, hay jugadores que tienen buenos départos. Un amigo que viene a partir. Hay Abdallah que viene. Y el resto Jordi. Pero Jordi, las cosas son las. Él es muy performante. Y yo estoy contento de la ver. Y espero la ver el más lento posible. C'est todo. Gracias, Vincent. De nada.